Corrupción y cultura del vivo. La corrupción y los desmanes de Miami están relacionados. El mal ejemplo contamina. Los ciudadanos ven como desde los más encumbrados. Los de cuello blanco delinquen y lo hacen casi siempre con impunidad. Por Rafael Nieto lo hizo. Hay una fractura ética en la sociedad colombiana. Resalto dos síntomas. Uno, la corrupción sistemática de este gobierno, que encuentra su peor manifestación en la operación de saqueo de la ONGRE y la compra de congresistas, ordenada desde la presidencia misma. No es, ni mucho menos, el único caso. A veces, casi no hay área del gobierno donde la salta de la furia. Dos, los disturbios en Miami en la final de la Copa América. La corrupción no tiene color ni partido. Se explica, pero es por todo el aspecto político, de la extrema izquierda a la derecha. No es exclusiva a este gobierno. Aunque no recuerdo, uno que no fuera más generalizada fue en que se robaran tal. Ha habido corrupción en otros gobiernos, pero este es el gobierno de la corrupción. En fin, no deja de preocuparme la erosión de la credibilidad de la narrativa anticorrupción. Los verdes hundieron el referendo anticorrupción, que además nos costó 300 mil millones de pesos, y son la columna vertebra de la expoviación de la ONGRE. Y Petro y la izquierda se inventaron la lista de la decencia, e hicieron el grueso de sus campañas atacando la corrupción de los gobiernos anteriores y resultaron peores. Será inevitable que en adelante la ciudadanía vea con desconfianza a quienes enarboran la bandera de la lucha contra la corrupción. Y digo que me preocupa porque el combate contra el flagelo será fundamental para nuestro futuro. Lo de Miami es otra faceta del problema. Hay quienes han explicado ese comportamiento por los sentimientos que despiertan el fútbol y la selección nacional. Pero el contraargumento es obvio. En pocos países el balompié y la selección son tan importantes como en Argentina. Y sin embargo la inmensa mayoría de los miles que se colaron a la final y destruyeron lo que encontraron a su paso para el colombiano y no Argentina. No debería minimizarse lo ocurrido. Hay miles y miles de ejemplos de multitudes que se comportan de manera civilizada. Y en otros países los ciudadanos guardan las filas, no botan la basura en las calles, no se cuelan en los sistemas de transportes públicos, cuidan como propios que además lo son los recursos públicos. La corrupción y los desmanes de Miami están relacionados. El mal ejemplo contamina. Los ciudadanos ven como desde los más encumbrados, los de cuello narco, delinquen y lo hacen casi siempre con impunidad. Y cuando voltean a ver, encuentran también que los criminales que se organizan, los que matan, mucha y por mucho tiempo, no solo tampoco pagan por sus delitos, sino que tienen beneficios políticos económicos que los ciudadanos debían. Los que siempre han respetado la ley, jamás han recibido. Además de la irrupción del narcotráfico, según la mitad de los 70, con la bonanza marimbera, se rompió la estructura ética de la sociedad colombiana. Se infundió la percepción que se podía hacer dinero rápido, sin esfuerzo ni trabajo, violando la ley y cuando es necesario acudiendo a la violencia. Desde entonces muchos colombianos creen que entrar a la administración pública es la oportunidad para hacerse ricos. Hay que trabajar en la cultura ciudadana, en la reconstrucción de la ética, y hay que tomar dos decisiones que hoy son contras culturales. Hay que aplicar la ley a rajatabla y eliminar la ley a la ley a la ley a la ley la ley de que me pase a su primeramente a los criminales. . . . . . . Gracias.